Hola amigos, en este vídeo Micaela nos va a enseñar a cómo decorar una torta de sirenita con bagger cream. Lo primero que vamos a hacer es nivelar las capas usando esta unidad, que es regulable, aparte que alcanza una altura de 15 centímetros para que ustedes puedan cortar del tamaño que desee. Lo que estamos usando es tres queques de 16 centímetros de diámetro, que después de igualar lo estamos rellenando con un jarro blanco, para que tenga un más rico sabor. Una vez armado ya nuestro queque, lo vamos a bañar con bagger cream. Bueno, las recetas se las voy a poner en comentarios, pero lo que ustedes tienen que hacer es primero blanquear la margarina, una vez que está blanca, ya echarle los otros ingredientes. Para bañar con bagger cream, lo primero que tenemos que hacer es cubrir todas las migas. Una vez que están cubiertas las migas, el bizcocho completo lo vamos a poner por media hora en el refrigerador, para que las migas se peguen. Luego de esto, ya podemos darle una segunda capa, que tiene que ser muy generosa, para que tape todas las imperfecciones. Una vez que le hemos dado la segunda capa, ya vamos a usar uno de los peines que está en nuestro catálogo. Recuerden amigos, que todos los accesorios que está usando Micaela, están en nuestro catálogo de productos. Hacemos envíos a nivel nacional y bueno, estamos para atenderle cada día, ¿no? Bueno, una vez que le pasó el peine, si ustedes ven aquí, le va a dar diferentes colores, ¿no? A cada línea, aún no está perfecta, porque todavía le tenemos que pasar el scrapper, ¿no? Lo bueno de los alisadores que tenemos, que es el número 155, por si ustedes quieren ubicarlo en nuestro catálogo, que tiene dos lados. Un lado es liso y el otro lado es común, que les va a servir para usar estas líneas o esta técnica que está haciendo Micaela. Recuerden amigos, que todos nuestros videos juntos, están en nuestro canal de YouTube, donde van a poder encontrar diferentes técnicas, ¿no? Ya tenemos más de 80, que ustedes lo pueden aplicar a cualquier diseño que realicen. Una vez que ya acabamos de rellenar, entonces le pasamos el scrapper liso hasta que nos quede perfecto. Para realizar la decoración de la parte de arriba, vamos a usar la boquilla estrella, ¿no? Para hacer estas conchitas, ¿no? Bueno, también lo pueden usar para el borde de abajo, sin embargo, para abajo lo que hemos usado es la boquilla 10. Para poner más linda esta decoración, lo que vamos a usar es nuestro molde de silicona marina, ¿no? El cual hemos hecho con masa fondant, le hemos echado un poquito de goma tragacanto y bueno, le hemos pasado con una brocha, un polvo nacarado, ¿no? Para que brille y le dé más luz a la torta. Estas figuras, sin ningún problema, se pueden pegar al buttercream, porque el buttercream todavía está un poco fresco y va a hacer que estas figuras se adhieran muy fácilmente. Bueno amigos, gracias por ver nuestro video una vez más y nos reencontramos la próxima semana. Recuerden que nuestros videos son todos los viernes a las 7 de la noche. Buen fin de semana.